seguimos con la iglisterona muchas veces he hablado de ella porque porque la iglisterona tiene un gran beneficio y el tema de es activar el apetito ayuda a que se haya una mayor absorción de nutrientes y en personas que tienen poco apetito como en el caso de personas que han sufrido una anorexia pues ayuda a recobrar ese apetito vale es un anabólico también ayuda a regular hormonas utilizantes regular testosterona estrógenos es un buen regulador hormonal la verdad la dosis tal como por aquí una cápsula con el desayuno y como se puede hacer una con el desayuno y yo tengo con la comida y está la calidad tanto por ciento de cristones que tiene 80% a partir de 60% y es una dosis muy apta y 80 ya es un pepinazo me gusta bastante es de 2015 y es una revisión del calastro bovino que alguna vez os ha hablado de él de ellos para mejorar los neutrófilos y la respuesta mucosa inmune después de un ejercicio de bici prolongado durante cuatro semanas me parece brutal para mejorar eso sobre todo el tema de autoinmunidad calastro bovino brutal antiguos y el bicarbonato mirar cómo ayuda el tema de antimicrobiano y antimicrobial desde 1988 ya está demostrado en el juego de bucal con bicarbonato os quiero dejar esta revista que es bastante rara la indian journal of dental research hace un review del uso del bicarbonato en un tema de de dentista en tema bueno dental como antibacterial antimicrobiano como dentrífico sin efectos secundarios me parece espectacular una revisión así me mola mucho de agotar de pasos estudios científicos este es suplementación con bicarbonato de sodio durante seis semanas para mejorar el rendimiento del hit en estudiantes bueno chavales que están haciendo instituto vale hay un beneficio del rendimiento y un aclarimiento mayor del lactato incluso un aumento de mayor masa muscular después del hit o sea que está corriendo se puede ganar masa muscular lo veis y aquí un systematic review de la evidencia en deportes de cualquier tipo de deporte del bicarbonato un básico para mí de los los top y de los más demostrados evidencia no le falta aquí tenemos otro muy interesante que es la el potencial ergogénico que tiene los carbohidratos pero tomados como enjuague bucal sí que tiene más función en personas en la boca en vez en vez de ingerirlo pues es una muy buena opinión también se tiene en cuenta que cuando está deshidratado se tiene mejor asimilación de ese enjuague bucal que que si se está normalmente hidratado pero muy interesante muy interesante demuestra que la percepción a una línea a un enjuague bucal a ingerirlo nuestro cuerpo nuestro cerebro por así sencillo se engaña se cree que es un hidrato de carbono y se hidrata incluso tiene los beneficios de la hidratación el efecto placebo que ya lo haríamos o sea que en personas que tengan problemas estomacales lo quiero desgranar un poco vale para que tengáis en cuenta empezamos los antioxidantes y en el tema de cáncer vale en qué mecanismos de acción tienen como veis aquí tienen diferentes mecanismos de acción que os lo sigue comentando encontramos en primera parte el tema del resveratrol que eso es el estatus de vitis vinifera y como polifenoles presentes son los que tienen gran beneficio la quercitina rutina resveratrol ácido gálico catequinas por tanto cianinas pero tiene evidencia en el cáncer de mama en el renal el tiroideo el hígado y el cervical porque porque actúa tanto en el ciclo de la muerte de la apoptosis celular en la epigenética como antioxidante anti inflamatorio inhibición inhibición de la proliferación la apoptosis o necrosis de la célula también la la disminuye hace la vida de la célula inhibición de diferentes nuevas células inhibición de la angiogénesis después el holy basil sí que es bastante menos conocido pero es la cebolla encontramos que tienen diferentes principios como los tienes ahí aparte de la rosmarina luteolina o genol y tiene beneficio en el cáncer oral el próstata el cuello el de mama el gástrico el de piel de pancreático ya éste sí que tienen efecto más antioxidante antiinflamatorio inhibición de la proliferación donde ya veis ahí los vale para que no se alargue mucho iré directamente al grano y diré qué cáncer y qué ingredientes son interesantes este no lo encuentro muy interesante así que la tenemos que conocer el euro axilum indicum pero bueno seguimos el jejebre tiene beneficio en cáncer de mama de piel y el de colon después tenemos destacar camellas inensis el té verde en el próstata en el de colon el gástrico y el de mama la cúrcuma en el de hígado sobre todo colon piel páncreas y mamá aunque bueno ya vemos también que tiene que tiene que se actúa en todos los factores la pimienta sobre todo en el cáncer de mama y el de próstata seguimos aceite de oliva por la europeína hidroxitiro tirosol glutonina y apigenina en el de páncreas en el de páncreas mamá leucemia proceda colon y glioblastoma y por último destacaría ándano cranberry en el cáncer esofágico el de próstata el hit el urinario que sobre todo tiene más beneficio en las infecciones urinarias interesante